muy buenas amigos metaleros que tal como estáis hoy de vuestro afición aquí en el canal del dragón de youtube oro plata hoy vamos a comparar dos métodos para protegernos del sistema de un sistema tramposo y ladrón que se basa en la mera recaudación ya sabéis cómo lo consiguen vía impuestos ahora en el corto plazo en el medio plazo vía inflación y en el largo plazo vía deuda que pagarán tus nietos entonces claro qué es lo que tenemos que hacer cualquier persona de bien y responsable puedes protegernos proteger nuestros ahorros y nuestra riqueza y para ello vamos a buscar la batalla de largo plazo entre dos activos clásicos entre los inversores el oro por un lado y el otro los dividendos la inversión por dividendos acompañadme que vamos a comparar estas dos maneras de invertir ya sabéis que si queréis afinar vuestra inversión en oro y plata físico tenéis el patrón patrón dragón oro plata con prácticamente dos horas de contenido exclusivo en vídeo dentro de patrón y además un disco que la verdad es que cada vez creciendo más cada vez más nivel y bueno pues la verdad es que un buen rollo tremendo que hay dentro de ese disco con lo cual ya sabes si quieres afinar si quieres sacar tinta a tu inversión en el plata pues ahí nos tienes en patrón patrón dragón oro plata para pelear contra el oro el rey de los activos contraparte 0 colateral 0 riesgo 0 hemos preparado a posiblemente uno de los reyes de los dividendos de la estrategia por dividendos que yo creo que prácticamente todos las que van o los inversores que se dedican a esta estrategia tienen o debieran tener en cartera que es johnson and johnson una empresa que se caracteriza por un crecimiento continuado de 62 años nada más y nada menos de la remuneración por dividendos a sus accionistas es decir todos y 62 años consecutivos ha subido el dividendo realmente impresionante una empresa global una empresa sólida y una empresa conocida además bueno además en su rango en su estilo que son el retail los consumidores de casa que compran cosas pues la verdad es que está peleando y ganando en muchos casos la partida a la marca blanca a los hacendados del mundo o sea que realmente pues eso beneficios sólidos beneficios crecientes que permiten que se suba este esta remuneración año a año podríamos haber escogido otra por supuesto había otros ejemplos no de pepsi por coca cola pero bueno por quizá un poquito diversificación porque sobre tiene química porque tiene productos para bebés porque tiene pues un montón de productos de limpieza farma o sea tiene de todo un poco no y quizá abrimos un poquito más el el abanico más allá de la procesos de los bebidas refrescantes y de los snacks a mejor pepsi no es otro presón también para la gente que invierte por dividendos pues bueno pues hemos elegido pues ese sueño son además también un tamaño considerable considerable por capitalización bursátil lo primero es claro si lógicamente hay te quiero invertir por dividendos tengo que saber qué son los dividendos bueno pues los dividendos son como hemos dicho una remuneración que se lleva el accionista de manera periódica y de dónde sale es esos dineros esos euros que entran en la cuenta del accionista pues bueno básicamente vienen de los beneficios de la empresa una empresa tiene lógicamente unos ingresos y unos gastos y en la parte de gastos una vez descontado todo impuestos amortizaciones queda una caja una caja lo que es la caja del pan con él lo que lo que queda no puede haber pagado pues no mira todo 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 pues queda una caja del pan 2 a partir de ahí cada empresa es un mundo también depende de su sector no es igual una empresa de petróleo que una empresa retail que una empresa financiera entonces a partir de ahí a partir de ahí la dirección decide qué hacer con esos recursos propios esa caja neta que queda después a final de año y entonces pues bueno pues una de las opciones clásicas es reinvertirlo en la empresa en capex que apete el empex es penditus en nuevas instalaciones mejoras de maquinaria es un montón de cosas que van a hacer a la empresa más rentable en el futuro otra es pues ponerlo a un ladito y quizá usarlo como dinero como flujo para adquirir otras empresas o en este caso johnson and johnson gran parte para a retribución al accionista es decir se lo doy a los accionistas a la gente que confía en la empresa por supuesto no esto no es blanco o negro puede haber mezclado una parte ir a capex otro a inversiones dentro de la empresa otra parte pues puede quedar ahí de fondo de maniobra y otra parte para destrucción al accionista no pero el porcentaje y el equilibrio entre estas tres estilos es la que define el a la empresa ya os digo depende mucho de los sectores lógicamente una empresa petrolera pues su gasto en capex será o debe ser muy importante y a lo mejor su retribución al accionista no tanto pero quizá una empresa retail de este tipo pues sí puede ser una buena parte de esa caja que vaya a la acción es decir depende de ya os digo mucho de los sectores y johnson and johnson es de la que reparte de la que reparte y ya os digo le da una grandísima importancia a la remuneración al accionista cómo funciona de manera práctica esto de los dividendos a explicar de una manera porque es muy muy sencillito muy sencillito básicamente lo que hace la empresa es un anuncio es el declaration date en este caso el último que todavía no se ha cobrado es del 17 de julio de 2024 hicieron una declaración un plan de dividendos de abono entonces comunicaron estas dos fechas esta y esta la primera que significa recordar es el punto en el cual se registran todos los accionistas de la compañía que van a tener derecho a remuneración a dividendo es decir si tú estás dentro y eres accionista ese día hagas lo que hagas después si es el 27 de agosto pues hagas lo que hagas como si vendes el 28 tienes derecho a dividendo y luego por supuesto la fecha de pago importantísima en este caso se espera para el 10 de septiembre vale qué es lo que ocurre con el precio de cotización este día pues muy sencillo que si imaginaos está abriendo a 130 dólares johnson a johnson pues lógicamente como está repartiendo activos de la compañía caja de la compañía el dinero pues lógicamente la valoración disminuye y cuánto disminuye pues precisamente eso precisamente en ese 1,24 dólares que le están dando al accionista entonces en esa apertura automáticamente son 130 dólares menos 1,24 y luego a partir de ahí por supuesto lo que haga el mercado veis es bastante bien 2024 pues 367 ya sumando este esto este este dividendo próximo y aquí veis 119 en del correspondiente al año anterior al año anterior de 5 de diciembre entonces el último año natural pues han entregado estos cuatro entregas de dividendos como esto es una batalla de largo plazo no nos vamos a quedar con lo que ha hecho el último año natural vamos a ver vamos a hacer una revisión de todos los dividendos que ha dado johnson a johnson en este siglo desde 2021 fijaos este 357 que dio en 2023 luego 2022 2021 20 y 19 fijaos como los dividendos son crecientes 3 75 3 98 4 19 incluso en épocas tan difíciles como la pandemia como la época kobe donde la empresa siempre necesita o necesito no está sino todas tirar de caja de recursos propios y la decisión más fácil hubiera sido a no bueno espera que esto tenemos unos problemas estructurales y unos desajustes y unas pérdidas de beneficio y lo vamos a cubrir con recursos propios pues no 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 para johnson y johnson la remuneración accionista es absolutamente esencial para mantener pues eso ese mismo compromiso de 354 en 2018 y vamos aquí pues eso rapidito 332 en 2017 315 295 76 es como un reloj tic tac tic tac tic tac aquí fijaos como nos cambia en el segundo del año pasa de 0 66 a 0 7 0 7 se mantiene y aquí otro saltito en el segundo del año a 0 35 0 35 se mantiene otro saltito a 0 80 poco a poco poco a poco pues van aumentando esa remuneración cuatrimestral y por supuesto anual incluso en momentos difíciles tras la crisis post 2008 sigue aumentando 2196 225 24 259 que por supuesto está alineado con la cotización o sea que desde luego el trabajo de johnson and johnson pues pues bueno muy sólida una empresa ya digo crecimiento pues el rey de las dividenderas para mí tampoco duda en estos periodos periodos durísimos de 2008 2007 de bueno pues crisis inmobiliaria y de deuda y fijaos como pues mantiene un mercado sólido mantiene unos ingresos sólidos una caja sólida que le permiten lo dicho mantener ese compromiso más 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 fijaos como pasan a retribuir por encima del año 2003 al 2004 que pasan a retribuir ya por encima del dólar por acción y la verdad es que también después esto después de la crisis subprime o sea que realmente impresionante impresionante johnson and johnson la trayectoria y finalmente llegamos a 2001 como principio de conteo como base para contar que alguien dirá y por qué 2001 y no 1789 hombre pues 1789 había oro pero no estaba johnson and johnson vale y por qué no en vez de 2001 1994 pues otra sencilla razón no estamos en un mundo globalizado no existía internet en 1994 no de uso masivo china estaba cerrado había un bloque pacto de varsovia es decir no estamos en la misma situación no estaba el euro tampoco entonces la idea es comparar una situación una evolución de largo plazo desde un mundo parecido al que estamos ahora es decir un mundo globalizado con china abierto con los países de lo que va a ser hoy rusia abierto un país no un mundo hiper conectado a través de internet comercio online tecnología es decir cómo ha evolucionado entonces pues hemos escogido hay por supuesto lo dicho que hay que hubiera euro porque antes eran pesetas eran marcos eran francos bueno pues un mundo muy parecido o el mundo más parecido al cual nos podemos retrotraer es el año 2001 con ese con ese cambio bueno pues ya fijaos 2001 2024 se han cobrado sumando todos estos numeritos que os he dado la nada de especial de cantidad de 61 45 te va a hacer una pequeña simulación imaginaos que yo quiero comprar mil 40 dólares en 20 acciones a 1 de enero del 2001 que me pasaría bueno pues es muy sencillo se busca la cotización de los 35 se hace la multiplicación y tenemos 3.247 dólares más por supuesto los dividendos cobrados a lo largo del periodo son 61 45 evidentemente no son estos son dividendos brutos la accionista no cobra esto neto hay que descontar impuestos ante un 21 por ciento no estábamos a entrar en que si doble tributación que si eeuu que si hay que reclamar lo más nosotros otra película que es bastante importante también pero poco relevante imaginaos que no hay ningún problema la doble tributación se hace el papelito te lo dan o sea en el mejor de los casos tampoco vamos a entrar en gastos de mantenimiento de cuenta broker etcétera eso eso es pecata minuta bueno pecata minuta pero para hacer las cuentas bastante fáciles desde luego la diferencia no bastan los gastos de broker y desde luego la diferencia pues pues eso tampoco va a estar en este 21 por ciento que le han quitado a los dividendos cuántos son 48 55 todo en total pues ahí veis 3.295 a este precio de cien los dedos es decir invertido 1040 y tengo 3.295 alguien podrá decir no no y espera 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 es que claro está sumando dinero del pasado con dinero de hoy claro por lo que yo cobre estos 07 lo estás metiendo en la misma bolsa que de estos 4 45 de 2022 ya que hay inflación es todo esto vale más aquí como como control y bueno efectivamente imaginaos que os dan los dividendos por adelantado por estos 61 45 os lo dan aquí te dice la empresa mira te lo voy a adelantar los próximos veintipico años te voy a dar 61,45 dividiendo por acción entonces pero te lo voy a dar ya por adelantado de tal manera que hagamos magia una magia que hagamos a funcionar la parte de interés compuesto que los 321 45 si son reinvertidos pero si se reinvierte desde el primer año pues lógicamente van a hacer el granero más grande y bueno pues lógicamente podría comprar más acciones una más por lo menos 21 18 acciones en total pues oye pues te da un poquito más de dinero y podemos ver el efecto de la inflación y el efecto de ese ese interés compuesto pues en vez de haber ganado 3295 si me hubieran dado los beneficios y dividendos reinvertidos tendría 3438,6 dólares o sea que bastante bien de 1040 a 3400 hemos multiplicado por 35 años pero de manera tranquila de manera sosegada echándonos a dormir durmiendo por la noche y bueno pues pues eso lo que es una empresa reina de los dividendos vamos con el rey de los activos el oro el oro como estaba en enero de 2001 bueno pues estaba a 272,80 dólares la onza y si no gastamos mil dolarcillos en 2001 nos cada hubiéramos gastado 3,67 onzas estos casos mucho más sencillo efectivamente como veis no te renta el oro no te renta ese es un problema pues no no es un problema cuando para septiembre de 2024 estamos rondando los 2.500 dólares con lo cual el valor en 2024 estas 3 67 onzas es esto 9 mil 165 dólares es decir los dividendos han hecho un por 3,4 pero el oro ha hecho por 9 16 absolutamente brutal y la diferencia es notable el triple incluyendo los dividendos y sus rentas y sus cosas el oro amo ha sacado tres veces más que la mejor empresa de inversión por dividendos ahora vamos por ejemplo al sp500 como ha crecido si pudiéramos invertir directamente en él en el índice que se puede también sin gastos de broker ni nada de esto pues aquí veis en septiembre atrás atrás 5000 pues 4,16 estaba 1335 el sp500 en 2001 y en 2024 en la primera semana 5558 como veis el oro pues es mucho más rey que la mejor empresa de los dividendos eso sí en unas reflexiones evidentemente te tienes que sentir cómodo con tu inversión si tú eres feliz viendo pues que te entra tu dinerito todos los meses o todos los trimestres vía dividendos pues olé ya digo que tenéis que sentir cómodos con vuestra inversión eso sí lo que tenéis que hacer es tener pensamiento crítico hay que huir de los dogmas agarrar la calculadora hacer tu tableta de excel ver los resultados y olvidarse de no es que el oro no da beneficios no el oro no da rentas la magia del interés compuesto me va a hacer millonario dentro de 20 años a ver no nada de todo eso hay que sentarse y qué hacer ahora bien si tú que me estás oyendo y tu estrategia es por dividendos y eres feliz perfecto eso sí eso sí yo en vez de diversificar en empresas en otras empresas que den dividendos buscaría diversificar en otros tipos de activos porque porque tener muchas acciones de dividendos no es eficiente ni tampoco es una diversificación ficticia por ejemplo si tú tienes johnson & johnson y coca-cola realmente aunque son empresas globales son empresas retail depende de la gente que va al supermercado a comprar sus productos por ejemplo estaría simplificando mucho lógicamente para lo que ellos son años no tiene química se tiene otras historias pero para que me entendáis o petroleras o lo que sea bueno pues está muy bien pero realmente sigues expuesto a que una empresa pues decida cortar un dividendo porque ya digo esto son decisiones anuales de la junta y es ahí donde se verifica pues cuánto caja hemos hecho y cuánto va a ir lo que decíamos al principio cuando quiera capex tal vez un año se necesite unas infraestructuras nuevas o se vaya a comprar una empresa o etcétera no un capex bien empleado a largo plazo renta o puede rentar mucho más que dividendo imaginaos por ejemplo apple que las inversiones a tecnología fueron importantes y obviamente les ha resultado o sea que no hay no las empresas que den dividendos solo o sean dividiendo sean magníficas pues no tiene por qué puede haber empresas que no den dividendos que aumente el valor de la empresa porque usan pues de manera muy inteligente ese capex esa esas inversiones en infraestructuras y en tecnología fijaos también lo que hemos hablado dice una empresa de calidad máxima viviendo es la mejor la reina de los dividendos queda empequeñecida en el largo plazo no crees que necesitas algo de oro o algo de s&p 500 o como de ti o otro tipo de activos que te hagan bueno que haga que tu cartera esté más diversificada y menos expuesta al riesgo por supuesto que no se muevan igual evidentemente el oro y johnson johnson pues no están muy correlacionados por ejemplo tendría que mirarlo pero yo creo que no yo creo que no entonces parece poco inteligente correlacionar o sea es decir reducir riesgo poniendo otra empresa que viene de lo mismo no una empresa de dividendos en fin chicos pues hasta aquí lo importante es que estéis contentos con vuestra inversión y que este tipo de ejercicio lo tenéis que hacer a menudo no sólo con el oro no sólo con una empresa de dividendos sino con todo como ya lo hicimos con los pisos otro dogma que también hemos derribado de no los pisos siempre es lo mejor la inmobiliaria el ladrillo porque porque me da renta mensual por supuesto que te da renta mensual pero como ha variado cuál es la foto en 2001 cuál es la foto ahora pues la foto es distinta distinta a lo que uno cree o sea que hubiese los dos más y bueno pues hacer los deberes conseguir información y pensamiento crítico chicos hasta aquí este episodio si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais un unlike un no me gusta y me decís porque ya sabéis twitter dragón oro plata con la rabiosa actualidad en el día a día que si hay que hablar de oro se habla de oro y si hay que hablar de dividendos o de lo que toque para pues eso atajar toda la actualidad de inversiones oro plata energía y lo que surja y por supuesto todo esto el excel lo aguanta todo pero dani como invierto yo en oro de manera eficiente para no sacar un 9,16 por ciento no no yo quiero sacar un 15 perdón no quiero multiplicar por 9 quiero multiplicar por 15 se puede pues no lo sé a veces que sí a veces que no y habrá monedas que sí oro físico y plata física en las cuales se puede ocurrir y otras que no tanto pero por lo menos en el patreon dragón oro plata pues hablamos de la potencialidad de conseguir mucho más que esté por 916 chicos ya sabéis lo importante que si no lo tocáis no es vuestro hay que tocarlo 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 porque el oro está en tus manos y los dividendos están en manos de la decisión de una junta de accionistas o de una dirección de una macro empresa este tipo hasta la próxima adiós adiós